Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Pero tranqui Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda